La lógica que ha alterado en la política de nuestro país es que durante mucho tiempo ha formado parte de nuestro debate público cuestionar si España era o no era una democracia, cuestionar si el gobierno era o no era legítimo. Yo creo que con el paso del tiempo y con este contexto sobre todo, se ha visualizado que no solo aquello era falso, sino que es una frivolidad. La Unión Europea fue posible después de la Segunda Guerra Mundial. La transición a la democracia en España fue posible después de 40 años de dictadura y después de una guerra civil y después de un golpe de Estado. Muchas veces tengo la sensación que para impulsar grandes reformas hace falta visualizar claramente una amenaza revolucionaria o contrarrevolucionaria. Sánchez ha sido probablemente el presidente del gobierno de España de las últimas dos o tres décadas, sin lugar a dudas, con la transición al margen, que se ha enfrentado en menos tiempo a más retos. Es verdad que probablemente después de la invasión de Rusia en Ucrania entramos en un cambio de paradigma en muchas cosas. Será necesario que Sánchez adapte su capacidad de legislar a una nueva circunstancia. Creo que vale la pena intentar incorporar en la vida política española una lógica de acuerdos que vayan más allá del bloque exclusivamente de gobierno. El temor que yo tengo es que Podemos acabe dedicando más energía a la discrepancia, ya que pareciera que tienen cierto complejo de formar parte de un gobierno que está tomando decisiones, que a reivindicar la aportación que tiene su presencia en un gobierno como este. Podemos ha tenido un impacto evidente, transformador en la política española y su presencia en el gobierno probablemente ha llevado al Partido Socialista a ambicionar incluso más de lo que ya ambicionaban. Yo le deseo suerte a Yolanda Díaz, pero porque creo que su aportación a la política española va más allá del liderazgo que pueda tener de su espacio político. Venimos de unos años en los que, por poner dos ejemplos de bloques distintos, el liderazgo de Pablo Iglesias y de Pablo Casado han compartido una característica, que es una visión muy confrontativa de la dialéctica en el debate público. Y probablemente Yolanda Díaz contribuye a romper esa dinámica. Yo creo que el Partido Popular tiene un problema no resuelto que va mucho más allá de una cuestión orgánica, de una lucha de poder entre la dirección nacional y alguna dirección autonómica o la dirección de Madrid y queda mucho más allá de una cuestión de liderazgo. Tenía un problema orgánico, tenía un problema de liderazgo, pero no creo que sea el principal problema y todavía lo tiene por resolver, que es de proyecto político. El diagnóstico del Partido Popular respecto a la política española de los últimos cuatro años se ha basado en señalar que hay un gobierno ilegítimo que quiere acabar con la economía del libre mercado y que quiere fracturar a nivel territorial nuestro país. Creo que la base de los hechos demuestra que es falso. Yo recibo también con optimismo y esperanza el liderazgo de Núñez Feijóo, pero va a tener que responder a una serie de preguntas cuya respuesta va a tener costes en el corto y en el medio plazo. Mira, hace unos meses un dirigente del Partido Popular me dijo lo siguiente. Dentro del PP hay tres formas distintas de ser de derechas. La visión conservadora, que es la de Andalucía, la de Galicia, la de Castilla y León. La visión liberal, que es la de Cataluña, la de Baleares, la de Valencia. Y luego la visión facha, que es la de Madrid y la de Murcia. Y este dirigente del PP me decía No vamos a permitir la derecha liberal y conservadora que la derecha facha acabe siendo hegemónica dentro del Partido Popular. Y esto que es un diagnóstico de un dirigente del Partido Popular, lo único que me queda por decir es que ojalá tenga razón este dirigente del Partido Popular. Ayuso, estoy convencido, porque tiene muy interiorizada muy probablemente y su equipo también una forma de hacer política muy impropia del siglo XX y muy propia del siglo XXI. Lo que es evidente es que para la derecha Isabel Díaz Ayuso es un activo electoral muy importante. Lo que es evidente es que en estos momentos es un factor que contribuye a la estabilidad del Partido Popular. Pero lo que hay alguna duda, y es una duda razonable, es que el futuro de Ayuso y del Partido Popular necesariamente tenga que ir alineado. Se ha insistido mucho que la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León es un elemento de amenaza a la democracia. Y yo comparto este diagnóstico. Aquí hay un ejemplo que yo creo que no ha sido suficientemente reivindicado, que puso en el año 2019 Íñigo Rejón. Cuando él estaba dispuesto a facilitar a cambio de nada un gobierno incluso de ciudadanos en el ámbito de Madrid, con tal de que los más reaccionarios no pudieran influir en la política de Madrid. Lo que es evidente es que ahora entramos en un escenario de economía de guerra. Y esos son los parámetros distintos de funcionamiento de la economía. Yo lo que creo es que hay que ser especialmente exigente con las instituciones y que los costes de la guerra, aunque sea una obviedad, no lo pueden pagarlos de siempre. Entre otras cosas porque en esta ocasión los de siempre no solo serían o pueden ser los más vulnerables, sino una parte de la sociedad que es la que da la estabilidad a las democracias liberales que tenemos en Occidente, que es lo que habitualmente se ha llamado clases medias.